Después de ver la película No voy a la vista y después de inaugurarse las jornadas, oficialmente, vamos a pasar ya a la primera de las conferencias previstas para estas jornadas y, como ya se ha repetido, el contar para esta primera conferencia que abra el fuego José Luis García Berlanga, el hijo de Berlanga, pues es, como ha dicho Rosa Vícido, pues es un lujo. Bueno, yo sé que a él no le gusta mucho el tema protocolario, así es que vamos a pasar directamente a presentarle escuetamente antes de empezar a dar la conferencia. Bueno, estudió Derecho, aunque nos ha comentado que no lo ejerció nunca, y luego empezó con Fernando Colomo ya, como productor, a hacer películas como Trilles de papel o Ópera Prima, y entonces ya se quedó en el cine. Trabajó también de ayudante de dirección con directores como John Milius, Stephen Frears, Blake Edwards, Carlos Saura, José Luis Borau, y, lógicamente, también trabajó con su padre, de ayudante de dirección, con Luis García Berlanga. Luego dirigió su primer largometraje, Barrios Altos, en 1987, y empezó a producir, a ser productor y director de publicidad, con lo que empezó también a hacer anuncios como, por ejemplo, el de Fairey, a partir del cual dirigió la serie Villarriba y Villabajo. Entonces ya se empezó, entró ya a formar parte, bueno, a hacer cosas en televisión, entre, haciendo de productor, guionista y dirección, en series como Sin tetas no hay paraíso, Hospital Central, que se ha citado aquí en el cortometraje, parecido ahí. Y ahora lleva ya tres años intentando, con la cosa que tal y como está complicada, pero bueno, está ahí tratando de llevar a cabo una serie sobre Cervantes. Así es que, José Luis, tienes la palabra y nos vas contando ya cosas de Berlanga. Bueno, no os pedís una conferencia al uso, porque no soy muy malo. Aunque tengo papeles, intentaré seguirlos. Lo que pasa es que luego, después de ver el corto, después de ver la película esta mañana, que llevaba bastante tiempo, se te van mezclando las ideas en la cabeza. Lo primero es preguntaros, la mayoría de vosotros sois estudiantes de, yo diría, cine, audiovisual, ¿no? Y os lo habéis pasado bien, os habéis entretenido. Me alegro. Hay una cosa, porque si os vais a dedicar a esto, que dice la película que es del 53, me parece, si no me equivoco, una cosa que mi padre siempre me transmitió y se puede ver en su cine, que es no aburrir al espectador nunca. Y, sobre todo, eso se consigue con un ritmo interno. Creo que esta película, viéndolo ahí, después de tantos años sigue teniéndolo. Pese a que hable un rato del amor, que no es nada común en mi padre, ¿no? Bueno, es una película, al mismo tiempo, muy relacionada con Valencia, pues está rodada en Benicassim, cosa que le ocurre, es recurrente en el cine de mi padre, acabando con Aristón Buctú, que es en Calabuch, que es Peñíscola. O sea, que es un retorno, ¿no? Y ahí está la Valencianía, en ese Mediterráneo y en ese hotel, que se llama, creo que en la película también se llama Boramar, que es el típico título, fijaros por toda la costa la cantidad de hoteles, bares, que se llaman Marisol, Solimar, Boramar, Boramar creo que hay muchos, además. Y el Hotel Boramar, ¿conocéis Benicassim vosotros? Es un hotel precioso, que se sigue manteniendo, es un hotel, si os interesa por algo, técnicamente os diré esta película, no sé si os habéis dado cuenta, tiene dos cosas que hoy en día no se hacen, pero que no sé si os choca o no os choca, primero que no es sonido directo, que es un sonido doblado, con esos actores maravillosos que había entonces y que usaba mi padre, esos actores que hoy en día no sé si existen, pero que sería imposible reunirlos en una sola película, porque los cachés hoy en día, los secundarios, el concepto, no existen, cuando triunfas un poquito ya tienes un caché que te hace inaccesible, y las televisiones que son los grandes productores te van a pedir un nombre Mario Casas o algo así, que se va a llevar casi todo, pero esos actores de antes, que son geniales, cada uno en sí mismo, que era el personaje, si os fijáis, ni son simétricos, ni uno repite lo que hace el otro, cada uno lleva su personaje a su manera, y que además les daba igual, en una película ser más protagonista y en otra tener dos frases, estaban ahí, lo que hacían era trabajar, que era lo que les importaba, unos actores formados en lo que se llamaba compañías de reparto, que realmente eran compañías de teatro, igual que hoy en día existe la televisión, que es lo que más, porque todo este oficio, desde los actores a los directores o guionistas, o lo que vayáis a hacer, se aprende trabajando realmente, ahora lo estaréis estudiando, está muy bien tener todas las bases, una base académica, pero se aprende trabajando, y estos actores, pues estaban en compañías que a lo mejor tenían cuatro o cinco obras diferentes en su reparto, y eran capaces de defenderte cualquier tipo de papel, eso es común en todo el cine de mi padre, si lo habéis visto, o espero que lo veáis, fijaros en la cantidad de actores que hay, y todos buenos, y que una vez López Vázquez es más protagonista, debe ser la segunda o tercera película de López Vázquez, porque era un pintor amigo de mi padre, y en esa pareja feliz hace un papelito, me parece de dependiente, y en Bienvenido nos sale, o sea que yo creo que esta es de lo primero que hace José Luis López Vázquez así en su vida. Técnicamente eso está doblado, hay otra cosa que yo como le conozco a mi padre, a él le encantaba hacer las películas hasta el último momento, por él nunca daba nada por bueno, yo he sido ayudante de él, y aparte que tenía un tic, aquí Rafa Maluenda que también ha rodado con él, que ahora ya con los monitores, que se ven las cosas que está rodando, entonces está siempre moviendo la cabeza así, estás acojonado, le dices no le ha gustado, no le gusta, no sé qué, en efecto no le gusta, siempre te querrá otra toma y otra toma, hasta que le digan ha llegado la jornada y entonces hay que terminar. Pero a él le encantaba el doblaje por una razón, porque seguía reescribiendo y rehaciendo la película. Cantidad de frases con las que os habéis reído hoy, porque os habéis reído bastante con cosas, estoy seguro, son frases que se les ocurrían a él y a los actores cuando estaban doblando. Por él tenía un horror al vacío, pero un horror al vacío en la vida también, los que lo hayáis conocido en vida, un señor que no paraba de hablar, paraba de hablar porque consideraba que si había un silencio era culpa de él, entonces por eso tenía esa verborrea. Pues en el cine pasa lo mismo, en su cine. Da una ventaja, porque te da ritmo, te entretiene, y al mismo tiempo son películas que yo las he visto hoy por encima vez y no me había dado cuenta de muchas cosas, que he descubierto, y no es que haya redescubierto, es que he descubierto, y eso le pasa a todo el cine de mi padre. Y ya el sumum de esto es plácido, que lo podéis ver diez veces y en cada visionado iréis descubriendo otra cosa. Él, ya os digo, seguía recibiendo y en el doblaje aprovechaba para todo esto. Luego, la otra característica técnica que me he dado cuenta hoy viéndola, es que se rodaba en estudio, había platós, por eso esa obsesión que él tuvo toda la vida, él se sentía culpable por ser heredero del neorrealismo, de haber sacado el cine a la calle, que es mentira, porque lo saca, realmente lo saca yo creo que ya con plácido, porque todas esas películas anteriores son más industriales, o sea, casi todas, incluido Bienvenido, los interiores y todo es plato. Por esa obsesión de pensar que su generación se había cargado el sistema de producción y el sistema de los estudios, que claro, los productores vieron para qué tengo que construir, si estos chicos lo hacen en la calle me sale mucho más barato. Los estudios se hundieron y esa fue la obsesión que le llevó a toda la vida hasta lograr promover que se hicieran los estudios que están ahí parados y esperemos que algún día sigan funcionando, que el otro día Ridley Scott dijo que eran los mejores del mundo y no entendía por qué estaban cerrados. Pues esta película, si os fijáis, si la volvéis a ver, el Boramar, todos los exteriores del Boramar son ciertos, como diría en un marco inigualable, es un sitio precioso, es curioso porque yo he veraneado muchos años allí en Oropesa y en Benicassim y esa playa se va comiendo el hotel o va saliendo, o sea, es una playa que aparece y desaparece en Benicassim, pero todos los interiores del hotel, todos los interiores que aparecen son en plató, son en estudios en Madrid. Y es más, creo, me he dado cuenta, la hablaba con Malhuenda, que la batalla de piñas, yo creo que eso son los montes de Madrid, yo creo que eso es, me parece reconocer la jara, el paisaje, no es de aquí, sino que es de allí, no, también hay pinos, no lo creáis. Y incluso, no sé si os habéis dado cuenta o si sabéis o habéis leído un poco sobre la película, esta película tiene una intervención de la censura. Esos personajes que son esos generales retirados, cuando la ven los censores dicen, bueno, esto es inaguantable, unos militares no pueden quedar, no pueden perder una guerra para empezar, no pueden perder una guerra, y entonces le hacen escribir y rodar, no sé, al principio de la película en la playa, que es en la playa, pero si os fijáis son planos cortos, las señoras con las sillas estas de mimbre, que están diciendo, pero no sabía que su marido era militar, y dice, ¿qué va? Es que juegan, fueron soldados en la guerra de Cuba, y no sé. Si os fijáis, pasa de un plano general, que debía ser lo que estaba antes, a unos planos cortos en plató, inundados de luz, inundados de luz, donde está grabado a posteriori, para que no quedaran mal los militares. Unos militares que dentro de que sea una comedia, aplican la realidad del horrible de la guerra, y sobre todo la guerra esa del XIV, la guerra del XIV, como todas son tremendas, pero en esa, todavía unos esquemas políticos, ya era una demencia los nacionalismos, pero sobre todo militares, eran unos militares que todavía lanzaban a sus hombres a morir, a cargas casi que de bayoneta, frente a unas armas modernas ametralladoras, con esos frentes estabilizados que hubo en Europa, y estos militares capaces de fusilar a sus propios soldados, o los oficiales de, si se retrocedía uno, pegarle un tiro, era con este esquema que están funcionando, y con ese esquema mataron a millones de personas, millones de soldados que no sabían ni por qué estaban en esa guerra, y ahí están reflejados, ¿no?, en esas estrategias de la oleada, nos falla la familia Peláez, no sé, pues, viene a ser eso. Realmente, yo esta película, para mí, a mí me gusta mucho, pero me ha gustado siempre, desde que la vi de joven, ahora, cada vez que la reviso, parece una comedia ligera, preciosa, tiene una banda sonora que me encanta, y que se me queda, no sé si os ha gustado, y, sobre todo, me alegra mucho que la estéis viendo, porque yo tengo una gran preocupación en que hoy en día, ya no es que no sepáis o sepamos de nuestra cultura, de nuestra cultura cinematográfica, es que no sepamos de cómo vivíamos en Europa, o sea, ahora comemos en McDonald's, vamos en coche a todas partes, y no hay un cine europeo, yo tengo un hijo de 12 años, y digo, bueno, ¿cómo le enseño? Sin que sea una cosa obligada, ni una cosa académica, sino entretenido, conocer cómo vivíamos, cómo éramos, cómo se hacía la digestión antes de bañarse. De hecho, yo veía la película y pensaba, ¿todavía existe el veraneo? ¿Existe? ¿Vosotros veraneáis? Veraneáis, sí, os vais una semana aquí, os vais con vuestros amigos. Este concepto de irte en ese tiempo indefinido, que parecía que era eterno y luego se te iba acabando, como te llega el domingo en la semana que se te jode un huevo porque al lunes ya vas a clase, ¿no? Pues pasa lo mismo con septiembre, eso que había una canción que se llama Melancolía de amor en septiembre, porque eran esos amores que ocurrían en el verano, como refleja esta película. ¿Vosotros habéis vivido esas sensaciones? ¿Sí? ¿Cuántos? Poquitos, ¿eh? Bueno, usted no me vale, ¿eh? Lo digo por... Me imagino que aún no habiendo vivido estas... Porque esto no se evoca a todos los que hemos vivido veraneos, las pandillas, la chica que te gustaba, que te desaparecía de tu vida. Yo venía al Perellón, luego a Oropesa, ¿no? Pero yo vivía en Madrid. Y entonces esas chicas que te... Que eran un amor así, que lo llevabas dentro, que no decías nada, no había... Pero estabas... Era... En septiembre era como... Empeceaba la lluvia y dejabas de verla. No existía ni Facebook, ni Internet, ni nada. Ni te atrevías a escribirla, qué narices. No... Y... Y de repente... Eran nueve meses largos. Luego leeré una poesía de mi padre sobre esa época, escrita en esa época, por él. Esto está aquí reflejado. Es la parte del amor que hay aquí en la película. Yo... Toda esa zona, os decía que la tengo, me... Me veraneo. Más esa zona más. Esa cala donde se tira y se queda clavado. Eso es Oropesa del mar. No sé si os habéis fijado. Ahí mi padre descubrió ese paraíso y después de la película compró ese terreno y se hizo una casa donde veraneamos durante años. donde cuando están arriba de la peña antes de que me tiro o no me tiro o cuando el gordo se está comiendo los bocadillos, no me acuerdo. Por cierto, ese chico luego fue el rector de la UNED. De... Y la chica esa graciosa de nariz larga, ¿sabéis quién era? ¿Quién es? Porque es una gran actriz todavía, Esterele Pávez. La niña graciosa la que pone y la lleva... Esa es Esterele Pávez. Y sigue en activo y con un Goya me parece que se llevó el año pasado, ¿no? Pues ya os digo, esa zona que está muy unida a mi familia, cuando lo veo se me viene toda una serie de recuerdos. Porque el Boramar, Boramar es un hotel... Mi padre siempre hacía... Se creía que él viene del neorealismo, el neorealismo italiano, que realmente me imagino que habréis visto, porque debe ser... Pues estáis estudiando es una división obligada por el ladrón de bicicletas, por ejemplo, de Sica, ¿no? El neorealismo italiano que es mucho más crudo, más social, probablemente Bardem lo hace más así y mi padre tiende más a la fabulación, ¿no? En Bienvenido hay un realismo de una España que en ese momento rompe con el cine de Cifesa, que no sé si sabréis que era la gran productora española, que era valenciana, de la familia Casanova. Pero él tiene fama de decir qué bien... cómo retratas la vida de pueblo en Bienvenido. Nunca he vivido en un pueblo. Mi padre ha sido un gran observador, le encanta mirar, le encanta con azcona, escribía en la cafetería del corte inglés de la castellana durante años. Pasaban analizando, decía, no, además estaba en la sección de hombres, y veía cómo las mujeres llegaban y les dominaban para comprarse las chaquetas y luego volvían y se la cambiaban y luego volvía la mujer y volvía a recoger la anterior, ¿no? La anterior. Pues en esto no veo a la vista, tampoco mi padre en esto de si al final en septiembre se ha terminado la guerra y ha cambiado el mapa de Europa, pues debe ser el 18, mi padre nace en el 21, por lo tanto esto es como él se imagina que debía ser. Tampoco los tiempos avanzaban pese a la zarzuela tan deprisa como hoy en día, o sea, los tiempos se diluían, las costumbres no eran tan radicalmente cambiadas y lo que oías y lo que oías en tu casa pues me imagino que mi abuela y de mi abuelo no sé qué, de las Pelá, los no sé qué, los Villanueva de Logroño, pues eso sería parte recurrente que sería de la burguesía valenciana, incluso los apellidos probablemente los cogería. Pero lo que quiero decir es que él lo que era era un gran fabulador, él lo que conseguía era imaginarse cosas en base a lo que suponía, decía pues veía a una gente y aunque no se escuchara lo que era se estaba imaginando que estaban peleando por algo, que a lo mejor era mentira, pero era lo que le hacía ilusión, que se estuvieran peleando sobre todo si fuera un matrimonio, ¿no? De todas formas esta película es una perlita independiente, yo creo, en la cinematografía de mi padre, porque si os fijáis esa perja feliz, bienvenido, y de repente esto es una intersección porque luego está los juegos milagros, os estoy hablando como si supiera la filmografía de mi padre, pero bueno, yo os lo digo y espero que luego vayáis a las fuentes, o sea, a ver las películas para comprender lo que os digo. Y ya luego entrando en Plácido y el Verdugo, donde viene ya ese cine tan duro que hace con Rafael, con Azcona, No voy a la vista es una comedia preciosa, a mí siempre me ha encantado, es como quizá por eso está en este ciclo con la palabra amor, porque realmente aquí he traído un libro que no sé si os leeré o no, unos poemas que he marcado, son unos cuadernos que aparecieron después de muerto él, que tenía guardaditos con poesías de cuando era adolescente y estudiante aquí en Valencia durante la Guerra Civil y luego él tuvo que irse a la División Azul al frente de Rusia y aquí narra, bueno, lo había dicho en alguna entrevista pero aquí está claro porque está lleno de poesías y de un gran amor que tuvo que era Rosario Mendoza, lo digo porque ahora yo, es la tía Charo de mi cuñado y yo conozco a su hijo y entonces y tienen, fíjate, cosas de Rosario, belleza, Rosario, limpieza, Rosario, tristeza, Rosario, pureza, todo esto está por aquí manuscrito y son todo, es ese amor al que luego yo ni en vida le he oído hablar siempre con ese gran cinismo que tenía con respecto a esto y esa gran misoginia. Cuando leí esto es cuando vi que realmente es la manera más cerca de lo que él piensa sobre el amor, de la pureza, del amor, que es el amor adolescente. no os lo voy a leer porque pensaba que iba a hacerlo pero yo creo que no. Si queréis, este es un libro donde los que queráis ahondar luego en algún momento en la figura de mi padre os lo recomiendo porque son cosas inéditas, están manuscritas, están facsímil, aunque luego está bien escrito, está transcrito, digamos, pero donde es un berlanga que luego nunca se va a volver a encontrar y de hecho lo que ha aparecido es después de muerto. es un berlanga diferente a lo que todos nos habíamos imaginado en función de sus obras o los que le conocíamos personalmente incluidos sus hijos y su mujer, os diría que es mi madre. Bueno, esto es una perlita, esta película os decía, volviendo, porque yo me disgrego enseguida, que es diferente y probablemente luego lo explicará Maluenda el lunes, me parece, porque parte de una idea hay de un guión de Edgar Neville. Edgar Neville, que era el conde de Berlanga, por cierto, era un gran amigo de mi padre, era un señor que era un diplomático, era de esta generación de intelectuales franquistas que luego se van separando del régimen, pero que eran sobre todo unos grandes vividores, Miura, Tono, Tono Lara, que no sé, eran Edgar, Álvaro de la Iglesia, los que montan la codorniz, que no sé si sabéis lo que es, pero igual que habéis visto esta película, os recomiendo que me escuchéis un poco y luego busquéis las cosas que os digo, porque es parte de nuestra cultura y la codorniz es el origen del humor moderno en España y todos los directores que hacen ahora humor son unos grandes fans de la codorniz de esta gente. Edgar, que era un señor que murió de gordo, que era enorme, yo lo recuerdo de pequeñito, que venía con un 1500, con un chofer y le ponían una rampa de madera que sacaban del maletero para que pudiera subirse a su coche. Tiene anécdotas de esas geniales, de llegar a estar mis padres comiendo en un restaurante y decir, venga, siéntate Edgar, no, si yo he comido, no, que tú no vas a decir que no vas a comer. Y dice, bueno, pues tráigame un pollo asado, por favor, que ya es bastante, y le dice el caballero, y de acompañamiento, y de acompañamiento unas chuletitas de cordero. Era un tío brillante, yo lo conocí de niño, tuve la suerte de conocer a toda esta gente de niño y me encantó. Sobre el Boramar, volvemos al Boramar, sobre el Boramar hay un libro de Manuel Vicente, de Manolo Vicente, precioso, que no me acuerdo cómo se llama, y eso que lo busqué ayer en internet, pero no lo apunte, mira, es un libro muy bonito porque Manolo es de allí, es de esa zona, y debía veranear, es más, cuenta el veraneo de un niño en el Boramar y son varias historias cruzadas, os lo recomiendo porque hay historias muy duras, pero todas nacen de allí, de personajes dentro del Boramar y cuenta un veraneo donde se está rodando una película que está Brigitte Bardot y claro, el niño era, no entiendo nunca por qué Manolo no dice que era Berlang el que estaba rodando allí, porque utiliza tres elementos que están unidos a esta película, uno, el Boramar, dos, que se ruede una película en el Boramar y los técnicos vivan allí y tres, Brigitte Bardot. Cuando mi padre hace Bienvenido, Mr. Marshall, va a Cannes y en el Festival de Cannes descubre una starleta, antes estaba de moda todos los festivales de Cannes, siempre había unas que se fotografiaban en la playa en bikini, no sé qué, eran para darse a conocer, descubre a una niña, pues adolescente, había tenido 17 años, que se llama Brigitte Bardot y le fascina. Entonces, cuando va a empezar esta peli, que es un año después, le dice a Perojo, dice, quiero esta, porque es una coproducción, entonces hacían más coproducciones que ahora. Muchas de las películas de mi padre son productos de coproducciones entre Francia, España e Italia. El Verdugo es una coproducción y por eso está Nino Manfredi en lugar de López Vázquez, que es para quien estaba escrito el personaje. Pues quiere a Brigitte Bardot y Perojo, que es como productor, pues va a sus números y a sus fechas y debía tener fecha de estreno, me imagino, o algo. Brigitte Bardot tenía unas fechas comprometidas y según mi padre, por una semana no quiso esperarla, la realidad yo no creo que por una semana no se le esperara, no era conocida, no era nadie, nadie sabía todavía quién era Brigitte Bardot, que fue el gran fenómeno europeo de mitad del siglo XX, pero lo que acabó es viniendo José Tarnó, que realmente está muy bien, porque ese papel de niña, de niña previa a señorita, como dicen en la película, yo creo que lo aborda, rozando esa cursilería y en cambio la Bardot quizá hubiera sido excesiva, pero pensaba viéndolo, yo he aprendido dirigiendo y produciendo que el mejor actor o la mejor actriz es siempre quien hace la película, porque es la que se queda y en la que ves y en la que ves el personaje y la mayoría de los espectadores o del público nunca se han enterado que ha habido otras opciones, por lo tanto es la buena la que tienes y lo bueno es cuando la película se estrena, o sea, quiero decir, todas las entelequias, todos los sueños que podáis tener, hay que ser siempre muy prácticos, ir llevando a tu terreno todo lo que existe y acabar por lo menos con la película estrenada, mientras no se estrene no existe nada de lo que tengáis pensado en la cabeza, eso es un consejo que os doy yo de toda la vida, de toda mi vida de producción y de dirección. Bueno, si con respecto a las mujeres y al amor, pues, mi padre había hecho dos películas previamente donde no, en la pareja feliz que es la primera que se estrena posteriormente a Bienvenido que la escribe con Juan Antonio Bardem realmente es la historia de una pareja es una pareja yo creo que es el referente más próximo a lo que luego hicimos Colomo y yo con Tires de Papel a un cine volver a un cine de personajes que son cercanos a ti, ¿no? Son Elvira Quintilla y Fernán Gómez eran coetáneos de ellos y yo me da la sensación de que es una pareja moderna para esa época y que lo que refleja es una pareja moderna y lo que ellos entienden como debe ser el amor y como debe ser la relación de la pareja. Ahí es la primera vez que está presente yo creo el amor. Luego en Bienvenido hay dos mujeres una es Elvira Quintilla otra vez que es una de sus actrices favoritas por cierto mujer de Villanueva el ingeniero de José María Rodero pues Elvira Quintilla que es la maestra donde no existe ni amor ni sexualidad en ese personaje menos en ese sueño un sueño que nunca se llegó a rodar que me parece que se le echaban encima un equipo de rugby de fútbol americano aunque muchos años después se rueda el sueño de la maestra que es ya no es el sueño pensado para es un corto que hizo mi padre que fue lo último que dirigió en su vida y ese ya no es el original sino pues es un empeño de una serie de amigos y productores para que rodara ese sueño pendiente y la otra mujer que hay en Bienvenido es Lolita Sevilla que es la cantante os hablo como si hubierais visto habéis visto Bienvenido vale que es una cantante que en definitiva está un poco ahí el credo de mi padre que fue un gran misógino realmente luego aclaramos la palabra misoginia que hoy en día es muy difícil y un poco digamos políticamente incorrecto donde ozu ea vaya son las cosas que dicen cuando opina díselo tu niña y dice ea ozu o u y realmente es una mujer que va a lo suyo ya va a cantar no sé qué y no tiene más intervención y la única parte erótica es cuando Pepi Sber en su sueño se desliza por su pantorrilla y no tiene más y aquí el novio a la vista está bien traído a este ciclo porque realmente no os voy a leer las poesías pero realmente donde yo he descubierto a posterior y que el amor en ese sentido que se le quiere dar que se le da cuando dice la palabra amor está en su vida en su época de adolescente en su época juvenil y lo reproduce muy bien aquí lo reproduce aunque claro inevitablemente es Berlanga y ya nos lleva nos lleva a ese final a ese final donde la mujer hay dos mujeres en esta película dos tipos de mujeres las madres que son las que mandan en todo el universo y es lo que o sea las madres mandan en los maridos mandan en los hijos y mandan pactar porque los niños se están resfriando están tosiendo en esa estrategia que hacen y claro obviamente la madre mi niño no sé qué mi niño y habrán forzado para el que suba con la bandera blanca y decir a todo porque crees porque las otras les han dicho mi niño no duerme allí con esta humedad aparte que los soldados también les dolía ya la artritis me parece pero hay estas dos mujeres la madre que es la dominanta y luego la niña por la que él está perdidamente enamorado de una manera preciosa como creo que todos hemos estado en algún momento de la vida y espero que nos haya pasado a todos y varias veces pero que esa niña cuando acaba la película cuando acaba la película vuelve a Madrid y le cuenta al perro dice he conocido un chico muy guapo y dice pero el chico guapo no es el que con el que ha estado todo eso el chico guapo es Federico Villanueva son los Villanueva ¿no? los de Valladolid pues ahí ya empieza con ese cinismo mi padre con esa especie de misoginia dicen en sus biógrafos dicen en sus biógrafos que parte de este carácter de mi padre con respecto a las mujeres proviene de mi abuela eso lo dicen en sus biógrafos en sus libros porque mi abuela que realmente era una mujer potente y yo la recuerdo y con carácter pues mi abuelo era político estuvo encarcelado primero por levantarse contra Primo de Rivera en la dictadura se fue a París no sé qué luego después de durante la guerra él era diputado del Frente Popular pero estando aquí en Valencia pues intentó frenar las las salidas de las las cárceles para llevarlo a la Checa en los fusilamientos y un día le dicen le llaman y dicen que van a ir a por usted don José y se tiene que ir a Tánger al acabar la guerra en Tánger se entrega y bueno le condenan a muerte le condenan a muerte por lo tanto mi padre tiene que ir a la división azul se paga una multa no sé cuántos y le conmutan por una cadena perpetua y mi abuelo está hasta el cincuenta y tantos en la cárcel por lo tanto mi abuela era la que te llevaba los pantalones de la familia y dicen estos que los pensantes dicen que es que mi padre pues es una madre castradora pero luego el otro día leo yo no lo recuerdo así mi padre ha hecho lo que le ha dado la gana toda la vida y él mismo lo cuenta dice que era un niño mimado de mi madre y que de su madre y que bueno no no por ahí no que él ha hecho que mis tíos sí creo que le tenían más miedo más respeto a mi abuela pero que él ninguno hacía lo que quería lo que sí es cierto que lo que se hizo mi padre es un comodón un gran tímido que era y con un mucho acné por lo visto de adolescente entonces él no se sabe acercar a las mujeres les tenía pavor les siguió teniendo pavor toda su vida y además decía que él era transparente para las mujeres y y y realmente yo creo que todo eso lo va configurando más que una madre castradora en cuanto a la apreciación que tienen las mujeres no me atrevo a ver le parecen que ellas son dios pero que no sabe cómo llegar a ellas y que ellas son unos seres superiores eso siempre lo describió así también se describía como un homosexual lésbico que dice que le gustan mucho las mujeres pero pues tenía una parte femenina dentro pero lo que hace es que él se acomoda a que a dejar le es muy cómodo decir mi abuela mi madre lleva lleva todo y y bueno si nos riñe de vez en cuando pero ella lleva los problemas eso lo hizo con mi madre también toda la vida mi madre llevó la casa llevó la economía no sé qué y él luego se quejaba es que María Jesús solo me da cinco mil pesetas a la semana para no sé cuánto y se pasó la vida quejándose pero pero para él es porque se dejó llevar y le encantaba y se quitaba de problemas es lo que le quería evitar era el disgusto pero bueno su misoginia está ahí igual que su pesimismo en todo su cine tanto él como Azcona nunca creían en el cine épico cuando yo hablaba les hablaba de John Ford ellos no les gustaba porque nunca creían en la épica de todo su cine siempre acaba mal o sea bienvenidos el paradigma de la expectativa y a partir de ahí pasar en todas sus películas la expectativa de una mejora en la vida la expectativa de algo que va a venir y luego no viene y acaba mal ¿no? y se vuelve se hace mucho más crudo luego en el cine ya que escribe con con Rafael vamos a quería pasar un hacer un repaso nos hemos quedado con las mujeres de novio a la vista ¿no? ya llevo varias páginas de lo que os quería decir ¿eh? de otras o sea que a raíz de de novio a la vista que esta Berlanga y el amor como es el ciclo luego las mujeres empiezan a configurarse en sus cines y repasamos en Calabuch todavía es una película coral donde no hay unas mujeres que tengan un un protagonismo o que lleven a algo ni siquiera sus otros protagonistas lo único está otra vez la madre castradora por decirlo no porque mi abuela lo fuera pero niño no sé si habéis visto hay un niño que es Luis Varela que es otro actor que todavía sigue que es maravilloso y están en un balneario y entonces hay un recurrente que es hay una frase preciosa que es el niño es un balneario va a tocar así el niño las cascadas no se tocan pues es una abuela o una tía y este pobre niño que es Luis Varela y la madre que no les deja hacer nada como aquí que vosotros no habéis sufrido ya eso pero yo todavía no os bañéis después de comer abrigaros la garganta no sé bueno sigue ocurriendo ¿no? con todas las madres ¿eh? sigue pasando pues luego va evolucionando hasta que llegamos realmente a Plácido y el Verdugo en Plácido y el Verdugo que son las dos películas que yo recomiendo como obras maestras o sea para los para los que hagáis cine o queréis narrar en cine Plácido es una obra maestra de principio a final os decía de varias lecturas tú no te cansas de ver Plácido porque luego descubres en la siguiente que detrás hay otra cosa que está ocurriendo y alguien está diciendo y alguien que no sé y es maravillosa pero en Plácido y el Verdugo ya hay ya hay dos dos víctimas antes eran colectivos los que el pueblo el grupo de niños ahora ya hay dos víctimas individuales que son Casen Plácido y José Luis en el Verdugo y la sociedad les arrastra a hacer cosas que no quieren pero siempre hay unas mujeres que son las inductoras y ahí ya está reflejado lo que él para lo que él luego sería la vida o su pensamiento digamos en Plácido ya hay la novia López Vázquez por un lado y la mujer de Casen por otro que van presionando a sus maridos para que vayan haciendo cosas para que vayan uno para quedar bien con sus madres que es la Julita Martínez me parece que era con López Vázquez y la otra y Elvira Quintilla en lo que es las necesidades los pies en la tierra las necesidades de tienes que pagar la letra tienes que hacer esto y no sé cuánto y van presionando es el reflejo de una sociedad que va presionando a unos personajes a hacer algo donde ya llegamos al verdugo que es el sumum de lo que puede yo creo un narrador y por lo que yo creo que mi padre era un genio que puede expresar en esta película un señor deja embarazada a una señora y para conseguir una casa hay casas de protección oficial pero tienes que ser funcionario del Estado y entonces el mapa en ella le fuerza y hay una plaza libre ¿cuál es la plaza libre? la de su padre que se jubila que es verdugo entonces un señor tiene que matar que es lo más contrario a la naturaleza humana y lo que es tiene que matar a otro señor a otro ser vivo para integrarse en la sociedad para tener esa casa que miden que están construyendo ahí en el barrio de la lucha o no sé dónde sería o en orcasitas y eso te lo cuenta en clave de humor pero me parece que es una genialidad el conseguir decirte qué víctimas somos y realmente una vez más la mujer la utiliza ya me he ido del amor obviamente ya no volveré del amor hasta la última película porque ya en todo su cine esta es la dinámica aquí todavía lo que hace es retratar la presión que está metiendo la mujer en tu vida para llegar a algo y para ir subiendo de estatus o ir sobreviviendo pero ya el sumum lo lleva en una trilogía que yo le llamo la trilogía misógina que son la boutique vivan los novios y tamaño natural aquí además es donde se encuentra ya con el color la película anterior la última que hace es el verdugo verdugo y plácido reflejan una España todavía el cine que hace él es en blanco y negro y reflejan una España que luego cinco años después ya en el 68 hacen vivan los novios porque la boutique a mí no me gusta me parece muy mala y la hizo en Argentina y no la he revisionado o sea que no sé si hay algún defensor de la boutique bueno dentro de la obra de tu padre establece conexiones bueno y y hay un cambio no solo en su cine sino en España de repente ya está el turismo en vivan los novios ya es en Sitges es todo souvenirs loli no sé cuánto y lo que hace es que viene un señor de Burgos a casarse con una señora catalana que tiene una tienda de souvenirs en un sitio donde de repente ya el turismo domina la vida ¿no? ¿y qué ocurre en esta película? pues que el señor de Burgos viene a casarse y se trae a su madre esa madre castradora por eso los biógrafos deben decir eso y esta madre se les ahoga la asienta se van de por ahí no sé qué y la dejan en una piscinita de niños de esas de inflar con una butaquita y vuelven y se les ahoga ahí en la esto entonces Lali Sol de Villa que es la novia la que se va a casar dice ah no la boda no se anula porque pues se ha muerto mi madre le dice López Vázquez el pobre no 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 se anula y dice ¿qué vamos a hacer? la conservan en hielo se casan y luego como se ha ahogado la tiran al mar y la encuentran a la Guardia Civil por un pobre pesca uno con un fusil que la ha pinchado y está en la orilla la madre muerta con el eso con el arpón pero bueno me refiero a lo que López Vázquez que es que Lali dice ni de coña anuló la boda ya está pagada ya no sé qué ha venido tu jefe y frente a esta desgracia que es la muerte de tu madre mamá como dice López Vázquez que solo vive con ella vive solo en Burgos y luego ya el sumum de la misoginia de mi padre está en tamaño natural que es una película que hace en Francia con Michel Piccoli donde os voy a contar una anécdota perdonad que me vaya no sé cómo voy de hora el productor de mi padre es Cristian Ferri que es un amigo de él y al mismo tiempo están en París preparando a mi padre para Cristian preparando está la muñeca Grandet Natiu y está preparando Bertolucci el último tango y entonces el último tango le dicen los del estudio americano no sé si era la Paramount sí pues trabajaban para la Paramount dicen que eso era pornografía y que ni hablar y Ferri le dice a Bertolucci que no lo puede hacer entonces un año después Bertolucci logra hacer el último tango y es un gran éxito mundial y un año después le llaman los de los de la Paramount a Nueva York a Ferri y dicen ¿por qué no hicimos esta película? porque ustedes me dijeron que no debíamos hacerla y dice pues está usted despedido porque su misión era habernos convencido y le echaron de la Paramount vamos él trabajaba para la Paramount pero producía para la Paramount para que veáis como es de duro este oficio y esto pues bueno el tamaño natural ya es el colmo de la misoginia porque lo que establece de la misoginia de mi padre y de Rafael Azcona establecen dice bueno no puedo no puedo vivir ya con las mujeres porque pues eso me dominan no puedo quiero ser libre la obsesión es la libertad y dice la libertad y qué voy a hacer y entonces compra encarga una muñeca se supone que no eran hinchables o sea una muñeca perfecta que costó hacerlo más que una starlete más que una actriz había siete muñecas y eran maravillosas digo para el rodaje y entonces establece y dice ahora voy a ser feliz porque voy a vivir y va a hacer lo que yo quiera en todo momento la película es un soliloquio de él de Piccoli con esta muñeca y cómo logra que esta muñeca acabe engañándole con el portero claro y entonces ya os lo voy a destripar el final pero porque da igual yo que creo y a mí nunca me ha molestado que me lo destriparan te hablo a ti todo el rato porque creo veo que has visto esas películas y me gustan ¿no? o parece y llega ya al punto de la misoginia del final de la película que muerto de celos de la muñeca que se va con todos que realmente entran y se la llevan y la vuelven a dejar y lo va descubriendo se decide suicidar en el Sena y se tira con el coche y se suicida pero ¿qué pasa? la muñeca era de goma y hace la muñeca sobrevive y él no ahí cierra ya la ya cierra la trilogía misógina yo creo que ya se queda más sereno pasa la crisis de los 50 que las tengo yo ahora pero no pienso como él y ya se mete en las escopetas entonces en las escopetas bueno antes hace la vaquilla pero después es cierto es cierto si yo estaba en la vaquilla hace las escopetas en las escopetas las relaciones de la mujer ya es una guerra entre hombre y mujer pero sin nunca poderse separar o sea es como yo creo que ya es consciente que los matrimonios son para toda la vida pero pero es eso o sea López Vázquez y Amparo Soler Leal se odian se dicen de todo no sé cuántos pero luego se juntan luego tienen intereses comunes y se juntan para los intereses comunes y eso está en todas las escopetas incluida en la última que se van juntas con el dinero que ha heredado ella a Lourdes dentro de la escayola no sé si lo habéis visto pero y ahí ya la relación entre hombre y mujer es eterna va a ser para siempre y es esta y es esta y es de esta manera y ahí está reflejado tanto su pensamiento como el de Rafael Azcona y también su vida que han sido unos hombres bastante fieles mi padre tenía fama de erotómano pero realmente lo que era era un gran teórico él dirigía no sé si sabéis una colección de literatura erótica se llama La sonrisa vertical porque le encantaba sí no es del nombre lo cogió pero es de un novelista que no sé quién es un novelista francés y entonces él tenía fama y realmente tenía una gran biblioteca erótica pero pero lo que era era un fabulador era en su cabeza era un realmente era un gran mistificador a la gente yo creo que le gustaba construirse un personaje que luego no era aunque si era un señor que debía encerrarse porque tenía un estudio maravilloso que Rafa conoce bien donde se encerraba horas no quiero pensar lo que hacía o dejaba de hacerlo cada uno nos lo podemos imaginar pero se encerraba horas con sus revistas con sus libros y luego era un gran experto se fue especializando en lo que se llama el bondaje que es el atar a las mujeres yo creo que era un escape mental y que hacía de ese sentimiento que tenía de estar poseído por mi madre o por todas las mujeres o su madre por todo el mundo se escapaba a través de estas fantasías pero su gran eso era el bondaje que es el atar y el fetichismo de los zapatos él decía todo esto y es cierto que le gustaba porque tiene pero verdaderas incunables de toda esta literatura y unas colecciones de revistas apasionantes hay gustos para todo yo no lo he compartido pero mi padre tenía una gran entidad intelectual y además era muy culto era un señor que lo que era un gran curioso cuando él estaba en la escuela de cine cuentan sus antiguos alumnos Chávarri y la gente que ha tenido eso que lo que lo que les proponía a lo largo del curso era sobre todo la curiosidad la curiosidad por salir a la calle y pensar esto porque puede ser o esto él iba a una consulta del dentista y era capaz de leerse esas revistas médicas y luego te decía pues hay un aparato nuevo que le hizo que no sé cuándo era un gran lector y un gran curioso y con una gran cultura aunque él decía que no una cultura brutal vuelvo a todo esto porque yo no comparto lo de eso pero le respeto mucho no comparto sus gustos eróticos pero se los respeto y me imagino que tiene una razón de ser y cada uno habrá mucha gente que sí que entrará en estos en estos juegos ahora os aseguro que era más que nada era una gran fantasía o sea porque hablar de esos ya de mayores es decir no es que una vez la verdad es que nos invitaron a Alfredo Matas que era su íntimo amigo su productor de productor de de Plácido de todas las escopetas de La Vaquilla y nos invitaron en París una vez una orgía que están de moda en los 60 y los dos nos quedamos así sentaditos en un rincón dice no nos quitamos ni la ropa y nos estábamos acojonaditos o sea que mucho de la luego ya con la edad se convirtió y ya siendo un personaje y era Berlanga aunque era una persona muy accesible y con una humildad en el trato estupenda pero ya se permitía las butas y se permitía hacer decir y hacer entonces cuando veía a una chica pues te decía y tú porque y te digo y haces ese zapato desde el tobillo no te gustaría que yo te atara no te decía cosas que luego pues pero les gustaba mucho a todas las mujeres ¿eh? les gustaba que se lo dijera no que les ataran bueno pues nada voy a ir cortando ya porque realmente el otro día diciendo que iba a venir a hablar de esto un amigo me dice porque yo le decía es que realmente no veo a la vista está el amor está el amor de adolescente lo que hemos hablado pero luego haciendo un repaso de su cine no lo vuelvo a encontrar que lo acabo de hacer además ahora el repaso y me dice menos y me dice esta amiga dice el amor vuelve en Paris-Tonbuktu que es la última película que hace la última película que es un cierre de siglo y es un cierre de su vida y su filmografía es una película caótica caótico de guión caótico de rodaje y en cambio para mí es una película espléndida porque si os fijáis esta verga que habéis visto hoy en día no es la primera que hace mi padre pero una de las causas de que gracias que exista la cátedra Berlanga entonces esto es un poco el origen del desconocimiento de mi padre pero nosotros tenemos una ventaja que es que a partir del siglo XX la historia no solo se puede estudiar por los historiadores sino que tenemos la ventaja de saber cómo se vestía cómo se funcionaba cuáles eran las preocupaciones cómo eran los personajes todo a través del cine el audiovisual a partir del siglo XX lo tenemos todo grabado pero no documentalmente sino en las películas que es la mejor manera de ver y el cine de mi padre empezando por esta porque es el 1914 tú puedes tener una historia de España de casi todas las décadas de aquí pasarías al treinta y tantos a la guerra civil con la vaquilla pero hasta París-Tombuctú te refleja España todo el siglo XX a través del cine de suyo y en París-Tombuctú es un fin de era es un fin de lo que va ocurriendo y ahí vuelve el amor un desenpicolí que es el de la muñeca de París se había suicidado pero como vuelve a resucitar es también otro médico que decide huir de París de su vida y se coge una bici y dice me voy a Tombuctú que es lo más lejos y por el camino se encuentra una mujer que es Concha Velasco que de repente le vuelve a la vida y a la dirección además que está ahí gráficamente puesta en la película y nada más muchas gracias por venir y por escucharme pues nada ahora se abre el turno del coloquio de preguntas que queréis hacerle creo que ha dicho un montón de cosas y que da pie a establecer un coloquio interesante yo para abrir para abrir un poco boca y que os vais animando como has dejado pendiente el tema del concepto de misoginia que bueno que se entiende de una manera tal que no es la bueno quería que bueno realmente misoginia se entiende como el odio a las mujeres ¿no? debe ser vosotros que sois académicos yo decía lo que él explicaba que su misoginia y la de Rafael era al revés es la admiración es considerarlas unos seres superiores a los que nunca va a poder acceder ni va a poder superarlas eso es como él definía su misoginia no por eso lo preguntaba por eso como has dejado y ahora hay tanta sensibilidad con el tema pues digo que se aclare el asunto de los que si mira hay una pregunta ahí a ¿cómo pasaba la censura la censura? ¿cómo podía? pues algunas con muchos cortes otras con menos hay la anécdota esa famosa que no sé si me imagino que la conocéis que es un guión que presenta la censura y que pone amanecer Gran Vía Madrid y lo tacha el censor y entonces dice pero ya ¿por qué lo ha tachado? dice no es que han dicho dice claro como es Berlanga quién sabe si pone unos obispos saliendo del Pasapoga que era un cabaret que había en la Gran Vía y mi padre dijo son unos genios estos censores son unos genios porque no se me había ocurrido pero es buenísimo ¿una pregunta por ahí? sí otra bueno recuerdo que que tu padre en un acto institucional que se ve en una caja algo yo sabía que que era que dentro de X años no recuerdo si en el 21 en el 21 en el 2021 cuando acopla 100 años sí bueno pues era se especulaba que podía ser un guión de cine inédito sí pero realmente no se sabe yo sí lo sé pero no lo va a decir me temo es un guión de cine inédito sí es un guión que está muy bien y que se fue desbaratando porque se fueron muriendo los actores que lo iban a hacer y al final no se hizo más cosas bueno con el tema como han hablado del tema de la censura es interesante lo que has comentado antes porque evidentemente no es no es bueno que exista la censura pero curiosamente con la censura a veces se consigue como reacción secuencias curiosas y buenas sí por ejemplo con el tema de los militares el hecho de que se aportara eso quiere decir que le da una fuerza en novia a la vista a esos militares que dan una posición determinada y hay veces que te azuzan la mente claro te hace pensar y buscar un dices esto para que como voy a poner esto la censura a veces se fijaba en cosas que eran las que menos pensabas que se iban a fijar aquí fíjate que hace que los militares no sé qué pero hay una frase que siempre se quedó acojonado y que ni se dieron cuenta en pleno franquismo o sea en el 50 en pleno franquismo pero la época más dura que dice uno dice ya es hora que el poder civil tome el poder ya es hora que los civiles tomemos el poder o algo así eso no lo podéis imaginar lo que significaba en ese momento está fuera de vuestra de vuestra de lo que de verdad de imaginar las consecuencias que tenía y eso pasó pasó y nadie no se dieron cuenta ¿no? Deta perdona no que con esta consideración que la que está hablando de la violencia la política dice que esos militares no pueden perder la guerra contra los niños y no es la madre porque la imagen al plano de esas mujeres hablando de sus maridos diciendo no pero si nunca han ido a la guerra si son niños es que al final potencia más esa idea de estos militares como perdedores es curioso la parada de la censura lo que quitas una cosa pones otra y al final acabas enfatizando más esa posición de estos personajes masculinos como perdedores que para sus mujeres son los únicos que van a la guerra ¿no es curioso? Sí, sí eso pasó mucho ha pasado muchas veces y hoy en día mira hace años estuvimos en Los Ángeles en una proyección un homenaje que le hicieron en el sur de California a mi padre pusieron el verdugo entonces luego se levantaron algunos cineastas de allí y no sé y le dijeron dice esto en Estados Unidos nunca lo habríamos podido rodar porque él lo roda en pleno franquismo ni antes ni ahora pero no porque hubiera una censura institucional sino ahora es mucho más terrible hoy en día yo estoy seguro que mi padre no habría podido hacer su cine porque entonces él luchó contra la censura del franquismo y luchó también con otra cosa con sus amigos comunistas porque él nunca se nunca se quiso él fue un individualista cérrimo entonces la cultura estaba la cultura oficial y la otra cultura oficial la dominaba el PC que era lo que dominaba la oposición en España no existían los socialistas existían en el exilio y el PC dominaba Europa el mundo intelectual y Juan Antonio que era su íntimo amigo y todos sus íntimos amigos eran de Ricardo Muñoz Subay hasta que le expulsan eran todos del Partido Comunista y tienen una orden que Ricardo en su libro que además publica aquí la Generalitat un libro de la biografía de Ricardo que es buenísimo Ricardo cuenta y dice recibimos instrucciones de que Luis lo tuviéramos entretenido pero que no hiciera cine porque no hacía cine comprometido o sea que él está franco por un lado que dice en un consejo de ministros después del Verdugo cuando en Venecia se arma la de la de la Mari Morena dice en un consejo no Berlanga no es comunista es peor es un mal español o sea tiene eso y tiene sus amigos y tiene los comunistas y aún así él hace este cine pero hoy en día no lo podría hacer ¿por qué? porque los productores no se lo producirían porque hoy en día los productores quieren espectáculos un espectáculo enorme o quieren cosas adolescentes de jóvenes y este cine no encontraría productor para que se lo produjera me refiero que es peor la censura del dinero que la censura institucional una cosa yo quería comentar bueno la verdad es que a la hora de hacer cine él la cámara la utilizaba como le daba la gana hay un plano en la película me llama la atención que es cuando se están tirando al agua que es que no está o sea la posición esa no no cuadra para nada tú ves el plano de la playa y dices cómo se tira el padre se pega la panza y luego se tira el otro y aparece en la arena en un espacio completamente es decir ahí rompe completamente todo lo que tiene que ver con el tema del espacio y lo maneja como le da la gana y sin embargo no sé si se han dado cuenta pero no bueno lo sigue no chirria es decir que de esa manera no lo hace muy bien él era muy bueno técnicamente luego se va acostumbrando al plano secuencia y ya se crea que ha sido una cosa obsesiva pero el plano secuencia que en sus máximos prendedores en plácido él dice que lo hace por comodidad y porque va descubriendo que lo que tiene que hacer es irse a los actores hasta que se lo permita el decorado pero él técnicamente era muy bueno muy bueno todo ese cine hasta que ya empieza se ve lo que tú has dicho yo también me he fijado porque hay varias trampas varias veces trampas que dices bueno y no lo echo de menos cuando se tira cuando se clava el niño en la arena cuando se tira el padre cuando o dos o tres cosas así que está colocado en los tiros perfectos y el corte el corte es perfecto en cada momento pero yo creo que esas secuencias tienen que estar en una película en una nueva vista por eso no existía porque la película tiene tantos gans para potenciar esos tipos de personajes y eso es que no existía tanto de droga que lo mismo es que el rato se rompe totalmente el raccord pero los raccords son para romperlos os lo digo yo llevo muchos años rodando los raccords son para romperlos menos los que te cantan un huevo que es de corte directo a corte directo o sea cosas así por lo demás igual que los ejes los ejes también dentro de que tú no vuelvas loco al espectador si tú te funciona olvidaros de la ortodoxia pero no vuelvas loco al espectador claro el Real Madrid contra el Atlético de Madrid uno juega de izquierda a derecha y el otro de derecha a izquierda no les hagas que jueguen todos de izquierda a derecha entonces te vuelves loco pero había una cosa al hilo de lo que decías que está todavía fíjate una herencia ¿conocéis a Jack Tati? sí hay una herencia todavía del cine mudo en ese cine y en esa película hay una película de Jack Tati que se llama Las vacaciones de Mesiulo que tiene relación que tiene igual que Jules de Fet otra película de Tati buenísima tiene una relación también bienvenido con Jules de Fet si no habéis visto Jack Tati es un genio vale la pena y vais a aprender muchísimo el lenguaje cinematográfico que es lo que ocurre en esta parte hay muchas veces que son esas partes de la vida cotidiana ahí dentro del balneario que está más cercano al cine mudo que al cine mudo ese que utiliza Chaplin ya en tiempos modernos que ya utiliza la música el ruido del estómago o sea que ya existe el sonoro pero que todavía funcionas con el gag ¿no? Ahí con todo hablando de la técnica tu padre estaba especialmente contento con esta película en la medida en que para él solidificaba de algún modo solidificar igual no es la palabra porque lo hace muy estático pero asentaba de algún modo como le gustaba que fuera el lenguaje en sus películas y hay ese encabaldamiento de racos sonoros que van hilando y racos de mirada que van hilando cuando están viendo a la mujer misteriosa la mujer fatal en el barco y luego corresponde a la mirada de las otras que están escribiendo eso lo hace mucho a lo largo de su cine lo sigue haciendo mucho eso le gusta mucho encadenar sí y a mí también me gusta yo también lo hago la mujer misteriosa era una actriz era una gran estrella de la radio que era Juana Guinzo ¿sabéis quién era Juana Guinzo? una estrella de las radionovelas y presentadora y una mujer absolutamente liberada para su época el señor que se ahoga era un amigo mío luego años después que amigo mío me sacaba 20 años pero entonces era la amante de Juana Guinzo y le sacaba Juana Guinzo 20 años a él cuando estaba allí con él pues esa es la mujer misteriosa que es una pobre chica que es la amante de Federico y que está con la tarterita y cosiéndose las medias cuando y que irónicamente siendo una estrella de la radio tu padre la hace no pronunciar una palabra sí sí es cierto pero ya ser una mujer de bandera y la y pese a los vestidos de esa época bueno más cosas bueno ya que está para que no sea no sé porque se ha planteado el cine de Berlanga si no sé si lo han visto si si vosotros lo habéis visto habéis visto la película hoy habéis visto más películas porque es interesante el tema de lo que hemos hablado antes del tema del cine que muchas veces el cine español que tiene que tiene un director como Berlanga y resulta que no tiene no tiene la dimensión que curiosamente tienen otros otros cineastas incluso se ponen ejemplos como se ha comentado una vez yo que sé de plano secuencia y se coge a Oson Welles en Sede de Mali y resulta que Berlanga es especialista en plano secuencia también y no sé si lanzo digamos a auditorio también para ver si se van animando de qué percepción tienen de tenéis del cine de Berlanga lo que habéis visto hoy si habéis visto más películas que os parece ahora es un poco si interpelamos a vosotros ¿sabes? ¿sabes? muy valiente en la que refleja esa batalla que igual es más importante que la guerra bueno que también está por ahí la gente esa batalla que hacen los hijos con sus padres me parece muy interesante cómo ellos se revelan cómo quieren quieren ser libres quieren dejar su propio crecimiento su propia evolución me parece muy interesante que tu padre haya plasmado esa idea en la época en la que lo plasma cómo hoy puede seguir siendo contemporáneo la verdad que además es una lucha por porque unas señoras se empeñan en que su hija crezca de un día para otro y sus coetáneos dicen no, no, no queremos que Loli quieras si Loli se llama quieras siendo niña es una lucha eterna generacional eso es una historia que va a seguir siendo vigente absolutamente lo curioso es que lo cuenten bueno es como el cine que ahora hacen claro lo cuentan con treinta y tantos años es como es como lo cuentan ahora también la gente para los treinta y tantos pero recurres claro a un símil como dices tú simbólico yéndote más para abajo más a la adolescencia yo creo que la guerra yo no sé si es porque estos de y yo no sé si lo hace solo para poder hacer el gag del borbón perdona Begoña que te interrumpio hay una cosa que no sé si sabes que mi padre en todas sus películas se dice la palabra austrohúngaro incluso en una como lo habéis dicho ahí antes o no sé si en el corte arre austrohúngaro que es que se la había olvidado en las cuatro verdades se la había olvidado que no había puesto la película cuando estaba doblando le dijo a alguien oye que no que es el final y no has puesto la palabra y dice anda porque era muy supersticioso y entonces hace que le llame austrohúngaro un cabello y dice arre austrohúngaro y eso es el pero a las alturas de esta película todavía no lo tenía él no era una él no lo sabía esta película sale austrohúngaro y alguien le dice te has fijado que en tus tres películas sale siempre la palabra austrohúngaro entonces se le quedó como una superstición y ya lo fue incluyendo aquí no es no la pone por poner un sello de casa una marca sino porque bueno pues sale y a partir de aquí es cuando se da cuenta que en las anteriores también sale y es la película en la que encaja perfectamente es la única película que literalmente el imperio austrohúngaro está ahí que ya después no pero aquí sí aquí sí y luego cuando hemos estado cuando se ha estado viendo la película me ha llamado la atención también eso lo lanzo también al auditorio que cuando veía la escena esa de ellos dos en la cueva él declarándole su amor y diciendo que sea su novia no sé cómo queda eso hemos estado hablando del veraneo del amor no sé eso en generaciones que ven esta película ahora que son de ahora cómo se ve esto con la distancia que había oído algún comentario mira que caballero tal entonces no sé esto de este planteamiento que estamos haciendo aquí del amor en esta película en concreto cuál es la visión que se tiene ahora o que podéis tener ahora en relación con eso que se está planteando ahí en la película aquí ahora no vuelvo a explotar que se anima en el fondo seguro que os pasa lo mismo lo que pasa que hoy en día no es quieres ser mi novia eso seguro que también pasa pero ese besito casto o sea hoy en día pasarán mayores me imagino pero seguro que me atrevo a decírselo no me atrevo a decírselo lo habéis vivido todos o me lo va a decir no me lo va a decir o a lo mejor ahora las chicas lo decís antes que los chicos te estoy mirando a ti sí para que rompa el hielo aquí venga sí, sí se puede sí 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 bueno la película esa ya que toma tú la has hecho ves muy bien y te salió bien bravo sí el año pasado el año pasado perdón ¿te tienes una pregunta? sí así se había tú ah y como decía ahora creo que hay pasión simplemente por eso porque antes cuando éramos más niños yo por lo menos iba a recuerdo en el colegio cuando tenía 10 o 11 años eso que también hay que armarte de valor y a esa chica y a decir María quieres ser mi novia y que se entera a todo el mundo escribirlo en el banco escribirlo en la ley y tal y ahora es verdad que se ha perdido pero lo que se han cambiado creo yo que son las formas pero y todo porque si lo hacías a los 10 o 12 años yo eso a lo mejor lo hice a los 20 no contaba lo del humor que hace un año en la facultad de románicas de Dusseldorf hay un profesor español que que desde hace años en la práctica que les hace a sus alumnos de posgrado de no sé qué lo que hacen es subtitular una película española que no haya sido distribuida nunca en Alemania y han hecho un par de películas de mi padre y el año pasado era Calabuch y el subtitulado pero no es alemán el subtitulado debía estar magnífico porque no paraba de reírse el público con Calabuch no con los jueves milagro con los jueves milagro con los jueves milagro pero carcajadas y carcajadas y era subtitulado este verano la república checa igual un ciclo de nueve películas pero está con tamaño natural que aquí se ve sin la carcajada puede sonreír allí el público checo reía bueno primero agarrotaba las alas que ya era sorprendente luego el que funcionara Calabuch fue una de las favoritas hablábamos el otro día bienvenido Calabuch y tamaño natural fue una de las que curioso ¿algo más? pues si no tenéis ninguna pregunta más por la hora nos vamos a ir a comer que a la tarde tenemos también a las cuatro recuerdo que esta película abismos de pasión y a las cinco y media la conferencia la segunda de las jornadas pues nada hasta dentro un rato